Familias destrozadas. La noticia ha caído como un bombazo en Bélgica y más concretamente en las dos ciudades flamencas donde residían los pequeños. Todos ellos tenían 12 años y estudiaban en la escuela primaria. La consternación es absoluta. Los profesores también están muy afectados, explica el comisario de policía de Lubaina. La dirección de los colegios ha decidido que hoy no habrá clase. Simplemente no es posible. Un grupo de psicólogos atiende a los padres. Muchos de ellos han pasado varias horas sin saber si sus hijos habían fallecido o estaban en el hospital. Otro dispositivo médico se ha puesto en marcha en Suiza para recibirlos esta tarde.